Nortender, la cuna de la civilización humana. Conocemos la guerra. Ha estado a nuestro lado durante milenios, yendo y viniendo con la indiferencia de las mareas. La más reciente surgió de la rebelión. Por razones desconocidas, un mago llamado Asam, Otahar, reunió a las casas nobles, en un intento de derrocar a la corona. Su magia trajo el caos. Los fuegos arcanos redujeron las ciudades a cenizas. Las abominaciones asolaron los campos de batalla. Hombres y mujeres fueron destruidos con un chasquido de dedos. Solo el sacrificio de nuestra reina logró lo que nadie creía posible. Terminar con las muertes. La guerra de los magos había terminado. La corona había ganado. Y se promulgó la prohibición de la magia. El pueblo cree que su sufrimiento ha llegado a su fin. Esperan. Sueñan. Pero las mareas no cambian. No. 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 Me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, joder, que puta mierda, vale, otra vez voy medio bien, no, no voy bien, pero que cojones.